Los tandeos de agua podrían regresar si los trabajos que se están realizando en la estación de bombeo Anzaldú de Rode no concluyen antes de que cierren las compuertas de la presa Marte R. Gómez. Serafín Gómez Villarreal, gerente general de la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informó que en el cierre de las compuertas de la presa será en el mes de julio, por lo que es necesario que la estación de bombeo, antes señalada, esté funcionando al 100%. De esta manera es que no se descarta en su totalidad que los tandeos de agua en las colonias se siga llevando a cabo. De concluir los trabajos de la estación, se evitará que se ponga en marcha nuevamente este programa, dijo el funcionario. Con información de Luis Orlando Sánchez para Mañana TV, Lucero Luna. Gracias por ver el video.